Música Muy buenas linuceras, muy buenos linuceros y bienvenidos a otro video de Podcast Linux Estamos aquí para probar como ves aquí la Wacom, la Wacom S en su edición Bluetooth Bueno lo primero de todo vamos a emparejarla, ahora te voy a comentar como lo he hecho Pero lo hacemos así para activar Y ya se ha conectado como ves aquí a lo que es KDN en este caso Ubuntu Vamos a buscar aquí lo que sería la tarjeta gráfica, la configuración de la tarjeta gráfica Para que le eches un vistazo Y aquí tiene lo que es, bueno que ha detectado La configuración del lápiz, sensibilidades y otro Y la tableta en sí Entonces hace, pues es sencillo No hay que hacer muchas cosas Lo que sí hay que pasar y te lo voy a poner ahora Es al proyecto de Linux Wacom El proyecto de Linux Wacom para que sigas todo y cada una de sus indicaciones Te lo voy a abrir ahora mismo Aquí tienes lo que sería Y tienes que hacer pues tres pasos Yo creo que no son muy complicados la verdad Aunque para una persona que venga Bueno, de fuera del mundillo Geniulinus y de la terminal Pues le va a costar un poquito eso sí Pero es posible, es posible tener la Wacom totalmente y perfectamente configurada Como si lo tuvieses en otros sistemas operativos Y eso está bien Como ves hay tres partes Uno que sería un parche para el kernel Otro que sería un driver para las Xinput Y por último una librería, la LibWacom Para organizar todo lo que serían las aplicaciones Y que se configuren perfectamente con tu Wacom O sea que ser posible es posible Pues vamos al lío Vamos a probar alguna cosita Vamos a empezar por Jim Que yo creo que personalmente es el que más le voy a sacar partido Vamos a abrir un archivo Vamos con este aquí que lo hice hace tiempo Y vamos a coger ya el lápiz Como verás Pues aquí este es el de borrar Pero bueno vamos a pasarle otro como es este Y aquí ya puedes empezar A hacer lo que quieras Bueno Siempre lo que pasa es que vamos aquí a darle Por ejemplo a un 200 Y ahora si piso uno de los dos botones Como ves aquí Este de aquí Lo que pasa es que ahora no se verá Así Este de aquí Pues yo puedo mover ya perfectamente Miren Puedo mover ya con el mismo lápiz Y si le doy a otro Pues me sale La caja para trabajar con diferentes cosas Que está muy bien Muy bien Y así lo hago directamente No tengo que estar yendo arriba Y es muy rápido Y es muy rápido Por ejemplo yo para borrar aquí Vamos aquí Vamos a herramientas de pintura No herramientas de transformación Porque por aquí yo nunca me he aprendido Sería de selección No Toma de borrar Y le doy a clic No estoy tocando para nada El teclado Y aquí yo si lo hiciera más tranquilo Pues lo haría un poquito mejor Vale Yo hago ya clic aquí Yo puedo mover Y lo estoy haciendo todo Todo con la tableta No estoy utilizando para nada Aquí tenemos varios botones Como puedes ver Este para utilizar Este que sale Bueno Y ya Puedo utilizar también los botones Los cuatro botones que tiene Esto es interesante Porque Aquí Voy a dar editar Deshacer Editar Deshacer Voy a borrar Por ejemplo Y voy haciendo cositas así Que está interesante A los botones también le podría poner Control Z Para ir deshaciendo Que también yo lo utilizo a veces Y por aquí Ir borrando Con tranquilidad Déjame pasar Déjame pasar Aquí A un 400 Que será mejor Entonces aquí Aquí Y aquí Ya voy aquí Limpiando Un poquito mejor Y como verás Además este es el dibujo Que lo voy a poner En el En lo que es La portada del programa Y verás como anda Está muy bien O sea que Perfecto Chapó Y vamos a quitar Este Vamos a utilizar Ahora Inkscape También Que podemos utilizarlo Ya le digo Cuatro veces Aquí Como siempre Le estoy cogiendo El tranquillo Ustedes perdónenme Le estoy cogiendo El tranquillo Aquí A A Lo que La tableta Agua con que todavía No lo tengo yo Muy controlado Bueno aquí Como ves Yo puedo hacer Muchos elementos Yo puedo Coger Un Triángulo Un Rectángulo Un cuadrado Un círculo Y hacerlo Como yo quiera La verdad es que Para toda la gente Que quiera Utilizar el trazo De una forma Más natural Pues esto Es una pasada Esto Estoy haciendo Y voy haciendo Cualquier cosa Es muy sencillo Y la verdad es que Merece mucho la pena Con Con lo que Es La Y por último Yo creo que Vamos a utilizar Dos No podríamos dejar De utilizar Krita Aquí tenemos Krita En su última versión Que ha salido Hace muy muy poco Y la verdad es que Es una pasada Vamos a dar Al nuevo archivo En la 4 Esta plantilla Y aquí Miren Fíjense A ver Ahora que me sale Haciendo Clic En el botón Superior Del lápiz Me sale Todo esto Y en el Inferior Pues ya puedo mover Y esto Vamos Esto es una pasada Pues vamos A utilizar Este De aquí Y Ya ven Si yo tuviera Además miren aquí La dureza Sabes Ahora Más suave Ahora más duro Lo estoy haciendo De suave A duro Permite todo esto Que Que da un plus Y que Con El ratón Es casi imposible De dar A conocer Todas estas cosas Que Que si puedes hacer Yo Lo digo ya Primero que no tengo Destreza Con la pintura Y segundo que no tengo Destreza Con Con esta Tableta Espero que se puedan Hacer muchas cositas Yo le doy aquí Ahora puedo pasar A este de aquí Y en un color Un tamaño Un poquito más grande A ver Con este Y un color Diferente Y ya está Y ya me paso Por aquí Y ya Aquí puedo hacer Muchas cosas La verdad es que Para todos los Dibujantes Delineantes Ilustradores Todos los que necesiten La mano alzada Para algo Está muy bien Y por último No quisiera yo Irme No Le voy a dar A no Le voy a Voy a utilizar Que me lo dijeron Los propios Compañeros De Wacom Me dijeron Que utilizará MyPaint Y la verdad Que estaba muy bien Para algo Muy 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 Básico La verdad Vamos a utilizar El El Cabura Que Ahí así Va Utilizando Creo que Krita Está Mucho más Profesional Mucho más Conseguido Y este Es mucho más Básico Que Podríamos hacer Algunas cosas Por aquí Y Y Y bueno Yo Lo dicho Me ha sorprendido Que me dieran A mí La posibilidad De De tener Este Dispositivo Porque yo Bueno De grafismo Ni idea La verdad Pero aquí Ves Como se puede Conseguir El detalle De esa Pincelada Pues Muy complicado Conseguirla Con lo que Un ratón Por no decir Imposible Y por eso Está muy bien Aquí en tamaño Podemos cambiar El tamaño A ver Aquí Cojo Un poquito Y ya ven La presión Como Yo presiono Un poquito más Entonces Para Todos los artistas Y dibujantes Verán Que Que está muy bien Hasta para Los más pequeños Si tenemos Algún Sobrino Hijo Que se le dé Esto De dibujar Pues yo creo Que Puede ser Un Regalo ideal Y además Que sabemos Que con Geniolinus Lo tenemos Perfectamente Configurado Y que Vamos a poder Trabajar Sin ningún problema Pues nada Por mi parte Nada más Solo que le eché Un vistazo Vamos A terminar Déjame Echarle Un vistazo Por aquí Aquí Todavía no le tengo Cogido La superficie A ver A ver Ahora Aquí Todavía no le tengo Cogida A la superficie A la tablet Y se nota Bueno Vamos a apagarla Vamos a dejar Esto por aquí Vamos a apagarla Para que veas Cómo se apaga Ya está La tableta eliminada Que ya no está Embarajada por bluetooth Y por mi parte Nada más En pocos días Tendrá Todo lo que será Mi análisis En un podcast Y te invito A que te pases Por ahí Por podcast Linus Pues venga Un abrazo muy fuerte Linusera Un abrazo muy fuerte Linusera Y nos vemos En otro vídeo Que seguro Seguro Que llegará Dentro de muy 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 poco Chao